Bueno amigos, en este video quiero mostrarles las marcas del tiempo para un 3.6 Chevy Acadia Traverse que traen este tipo de motor. Vamos a enseñarles los puntos. Vamos a empezar con este lado. Si se dan cuenta acá, de este lado en la parte de arriba, tenemos la letra L, tenemos el punto acá y tenemos el eslabón que este ya viene marcado. De este otro lado, también tenemos lo mismo. Tenemos letra L y acá tenemos el punto. Si pueden ver acá está el punto de este lado y el eslabón también que está marcado ahí. Ahora vamos a ver lo que es la parte de abajo y en la parte de abajo nos damos cuenta que esta pieza trae un agujero y el eslabón queda exactamente ahí. Si se dan cuenta ahí lo pintamos color este blanco para que se vea y al enfocarle aquí pues allá se ve el eslabón blanco. Así que queda exactamente en este hoyo y de esa manera es como tenemos el tiempo de este lado. Ahora vamos hacia el otro lado, a la otra cabeza y vamos a empezar con la parte de acá arriba. Y en la parte de arriba, si nos damos cuenta, acá tenemos la letra R. Aquí lo que tiene es como una tipo flecha pequeña y va siempre con el eslabón que tiene marca. De este otro lado, también tenemos la letra R, tenemos la flechita pequeña y tenemos el eslabón marcado. Así que de esta manera quedaría de este lado. Ahí lo tienen. Ahora vamos a enfocar la parte de abajo. Y la parte de abajo también queda alineada con el hoyo que está aquí. Aquí nosotros le pusimos una marca blanca pero acá adentro está el agujero que queda exactamente con este. Ahora vamos a lo que es la cadena que agarra el cigüeñal. Si se dan cuenta, acá en esta parte de acá tenemos el punto. Aquí va un punto, acá va el eslabón. Y nosotros contamos, después de este eslabón pintado, para acá contamos 15 espacios al llegar a la otra marca. Esta otra también tiene 15 espacios. Quiere decir que la pueden poner de cualquier manera porque tienen la misma distancia. Entonces acá tenemos el punto, la marca. De este otro lado también tenemos acá un punto, la marca. Y aquí en la parte de abajo, si se dan cuenta, ahí tenemos un punto del cigüeñal y la marca de la cadena. Así que de esa manera es como queda el tiempo del 3.6. Vamos a enfocarlo acá de esta manera. Ahí lo tienen. Así que, así quedaría el tiempo para este, este motor. Y de este lado, el árbol de acá queda más o menos apuntando para arriba. Este, miren, está en esta dirección. El del otro lado. Este está hacia arriba y este está hacia la parte de adentro. Así que ese sería el tiempo para lo que es este motor 3.6 Chevy. Ya le vamos a poner la tapa de tiempo, ya lo vamos a cerrar. Ahí les dejamos este video y esperamos que les sirva de algo. ¡Gracias! ¡Gracias!